Informe clasificado compadre, al ritmo de los ajenos, márcale mi amigo Y del otro lado, unos sortes personales, pero yo son dos de a cuatro Y no es mentira mi amigo Los estrés es el negocio, al menos que haya un soplón Por tener palabra bada del patrón que traicionó Lo que tengo es para mí y los fieles que Dios me dio Lo que callo es cosas serias por bajarme en pantarrón Trabajo para divertirme, no para verme mejor El producto de mis días fue buscar la solución El pacto de la prudencia, inteligencia, producción Ahora me conduce en leña para el que quiero quemado Y hay alerta de emergencia en la prisión de Tijuana Dentro como de Juan Claro que la bola está pesada Se equivocaron de celda y aquí nadie supo nada Para celebrar seguido en la rueda en las regas nevadas Y bueno, ¿a qué no te parece? El pereza de la costada para no bajar de grado Esas palabras calentadas traen lo bueno y te brotando Después de unas cortas pruebas ya no estoy llamando rato De Juliaca, Sinaloa, no les había mencionado Música, mi amigo Apenas, contores Pero bueno, la gente te dice, sí Puro Juliaca, Sinaloa, oiga Ahí es tú Arre